Hola amigos y amigas, hoy vamos a especializarnos a dibujar una célula humana Empecemos Bueno, vamos a empezar haciendo la base de la célula Esta base es muy fácil de hacer Bueno, ahora voy a hacer el grosor de la capa de la célula Y como aquí tiene unos espacios, se los voy a hacer Unos más grandes que otros Bueno Aquí le voy a hacer Como el grosor de la parte del espacio Y aquí le voy a hacer otros espacios Todos son de distintos tamaños Aquí estoy haciendo la vacuola Le voy a hacer Una parte sombra Y ahora voy a empezar con el retículo Endoplasmático fino Bueno Están mitocondriales Y ahora voy a empezar con el grosor de la capa de la célula Y ahora voy a hacer un grosor de la célula Y aquí le voy a comenzar a hacer sombras Bueno, voy a hacer el mismo procedimiento con todas las crestas Bueno amigos, voy a continuar haciendo los microtúbulos Bueno, los microtúbulos son como unos pelitos amarillos que tiene la célula Bueno amigos Son como parecidos los micróbulos a los retículos Pero estos son como pelos amarillos Voy a comenzar haciéndole la sombra Otros retículos por acá Unos más pequeños que otros Tienen variedad de tamaño Bueno, voy a continuar haciendo el resto de retículos Bueno amigos, vamos a continuar con el complejo de Golgi Bueno Estas son como una canoa Como forma de bote Es el complejo de Golgi Bueno, vamos a continuar con el complejo de Golgi Ok, vamos a continuar con el complejo de Golgi Y aquí vamos a continuar con el complejo de Golgi Gracias. Bueno, miren cómo me quedó el complejo de Golgi. Bueno. Voy a hacer la vesícula de Pinocritus. Esta, por ejemplo, en una esquina de la célula. Voy a continuar con un lisoma. Un lisoma tiene como una forma simple, como de óvalo. Bueno, ahora voy a comenzar con el núcleo de la célula. Donde guarda toda la genética el ser humano. Donde guarda el ADN. Aquí voy a dividirlo como mostrando la parte de adentro del núcleo. Gracias. 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 Bueno amigos, aquí voy a empezar con el centriolo. Tienen una forma similar a unas cerdas de cepillo. Son delgados y unidos entre sí. Van en diferentes grupos. Bueno, ahora voy a empezar con los ribosomas. Son como unos puntitos morados pequeñitos. Bueno amigos, voy a comenzar con el peroxisoma. Es parecido al lisosoma. Como pueden ver este es el lisosoma. El protisoma es como un círculo. Son un poco más pequeños. Son un poco más pequeños. Bueno, voy a continuar con los microfilamentos. Son unos pelos bien delgados que van alrededor de toda la célula. Bueno amigos, le voy a poner los nombres y ustedes van a ver mejor la célula. Bueno amigos, aquí ya tenemos todos los nombres de todas las partes de la célula. Espero que les haya gustado este video. denle like y comenten como les pareció. Bye bye.